Bienvenidos a su unidad 2 de la asignatura Herramientas Web para la Ciencia y la Tecnología. Ya hemos visto en la primera unidad el uso del computador y sus partes. Ahora vamos a desarrollar las competencias necesarias para el uso del correo electrónico y todo lo relacionado a las herramientas web. Al igual que la unidad 1, encontrarán una biblioteca virtual con todo el contenido teórico para desarrollar las actividades de esta unidad. Recuerda que estaré pendiente de todas tus dudas. Éxito.